¿Cambia el plan de vacunación? Por la falta de segundas dosis, evalúan combinar diferentes vacunas. ¿Cuáles son las más efectivas contra la variante Delta? En vivo la infectóloga Ángela Gentile y todo lo que hay que saber sobre la combinación de vacunas. Además, un argentino contra el virus. En Estados Unidos, Oscar Singolani fue uno de los cerebros que ideó el mapa mundial del COVID-19. ¿Cómo ven desde el exterior el manejo de la pandemia en nuestro país? El Corresponsal, sábado, 21 horas por TN.